entonces el Espíritu Santo por designio de Dios dijo esto se registra lo otro no entonces dicen algunos no pero hay muchas cosas no están registradas cierto y eso entonces viene a través de los cientos de años que la gente no pero espera un ratito si esa tradición está en contra de la Biblia o no puede ser la Biblia tenemos que desecharla porque el Señor dice que es importante no ir más allá de lo que está escrito y que el Señor dice que el Espíritu Santo a los apóstoles le haría saber las cosas que debían describir y recordar así que esto es oro puro 31.184 versículos que nos afirman en nuestra fe y cuando dejamos esta palabra por experiencias personales espirituales o por pseudo revelaciones que no pueden ser probadas bíblicamente estamos entrando en un terreno sumamente peligroso que nos afirman